Pero el día va a comenzar y quedará aquí eternamente Soy sola y necesito de tu vida Mi corazón encuentra una respuesta a tu maldita Porque no te espejo el día y con calor Y se te despega de mi ser Mis ojos me cansan de mirar Y mi mente no para de pensar en ti ¡En ti! La mina me tiene loco, me dejó chalado del coco Acá le prendo algo un poco Una rima que yo vengo a tirar Lenguadura se pone a improvisar De San Ramón es con el micrófono Yo sigo volando mi imaginación El bumbach sigue sonando Lenguadura clásico como la boombox Sonando fuerte en la radio Desde los 90 hasta el 2014 Reviendo tanto la weá como entonces El bumbach y el bumbach y el rap Suelta el whatsapp Sigue y escucha mi rap El bumbach y el bumbach sonando en la calle representando Yo, yo, disfrutando desde que yo aquí chileno voy otra vez Rappiamos en Spanish, también un poco en inglés Yo, y tú me entiendes, el loco con la cerveza Y se le digo a ella que yo la tiraría de pie en la mesa Esta agua es simple, soy un rap caliente Con toda la gente prendo rápidamente todo el ambiente Con la tía que está en la barra No soy de la garra, tampoco de la U Pero mi flow a ti te agarra, tú y te amarra Y te invitas en la simarra Con todas las cabras que son chicas, no son una guarra Tú sabes lo que te digo, yo rapeo de bio Rapeo de corte Y tomo el hip hop como deporte ¡Gracias, Marietta!